La pastilla se fue muy útil Enfrenta a Dios diez días a ver Dando los hombres para por ti Tu fin me regresa en un barco de estrellas Venderte en tu casa, yo me meto en tu caballo Y cuando te cuento, cuando te abrazarán Y me meto de Dios y sol, tus deseos Vas a cosas en las grandes con estas lunas Venderte en mi voz, que te deseo no Y cuando te cuento, cuando te cuento, cuando te cuento Y te cuento, cuando te cuento, cuando te cuento Y me meto de Dios y sol, tu amor Ahora soy tu padre que la guarda Y cuando te cuento, cuando te cuento, cuando te cuento Y me enamorará Ahora soy tu padre que siempre te acompaña Te cuento, cuando te cuento, cuando te cuento, cuando te cuento Amor de tu cuerpo, que no te pienso Que se lo que quiero, que no te quiero Que no te quiero, que no te quiero Tu piel enamorada Ahora soy el que siempre te acompaña Te cuida, te invadia, te invadia Ahora soy el que siempre te aguarda Dame el cuerpo y te enamorada Ahora soy el que siempre te acompaña Te cuida, te invadia, te invadia Ahora soy el que siempre te acompaña Dame el cuerpo y te enamorada Ahora soy el que siempre te acompaña Te cuida, te invadia, te invadia Dame el cuerpo y te enamorada Dame el cuerpo y te envadia Dame el cuerpo y te enamorada Dame el cuerpo y te enamorada ели ¡Gracias!